Déjame decirte que la Biblia dice que si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado orare, buscare mi rostro yo voy a descender del cielo y voy a sanar su tierra hay mucho pánico en el mundo ahora mismo por la situación de tantas cosas que están pasando y la principal, el coronavirus que está llegando ya está en más de 50 países y creamos que hay pánico en el mundo sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que la Biblia dice que cosas como estas van a suceder entonces tenemos que estar agradecidos de que la palabra de Dios se está cumpliendo y de que aunque no se predique aunque no se hable aunque no sea un mensaje famoso Cristo está a la puerta y viene y hoy yo quiero que hagamos algo hoy yo quiero que todos estemos de rodilla porque si la Biblia dice que si nos humillamos Él sanará nuestra tierra yo creo que Dios va a tomar el control de todo lo que está pasando hoy los evangélicos se ponen de pie a creerle a Dios yo quiero que todo el mundo en este lugar en el que esté vestido más bonito pónganse de rodilla porque hoy vamos a ser un clavo a Dios hoy declaramos que el Espíritu Santo de Dios sana nuestra tierra así que ponte de rodilla Dios dijo que si encontraba un justo con un solo justo no destruye una ciudad con un solo así que Espíritu Santo de Dios te amamos, te damos toda gloria toda honra y toda alabanza Padre gracias porque todo lo que está pasando es un plan tuyo para tu manifestarte y tu demostrar tu gloria porque sabemos que tu tienes el control sabemos que tu tienes el control y que todo lo que tu haces para bien porque tu palabra dice que todo lo que te amamos todo ayuda para bien y estamos hoy delante de tu presencia dándote toda gloria toda honra y toda adoración porque toda nuestra adoración es para ti porque estamos presentándote la situación del mundo entero ya no de un país estamos presentando el mundo Señor y estamos humillándonos Dios en representación Dios de todo el mundo y pidiéndote que tengas misericordia que tome el control de todo lo que vaya a suceder en este mundo que tome el control de cualquier epidemia Dios de cualquier enfermedad Padre glorificate Señor Padre ven a este lugar Dios que siente llena cada vida que está en este lugar Padre que tu puedas encontrar esos verdaderos adoradores que tu andas buscando que tu andas buscando esos justos Dios por lo cual tu no vas a destruir la tierra Señor te pedimos que tomes el control Señor que sea un plan tuyo que todo lo que vaya a suceder Señor sea planeado por ti Padre Santo y como quiera te vamos a adorar Padre te vamos a dar la gloria si el virus llega Señor te vamos a dar toda gloria si no llega toda gloria porque tu eres el que tienes el control y no existe situación terrenal que nos impida adorarte no existe situación que esta tierra que nos impida darte toda gloria toda honra y toda adoración Padre conmigo Dios sin vida te vamos a adorar te vamos a aceptar porque tu eres el Rey de Reyes y Señor de Señores pero te pedimos en tu misericordia Dios que siempre estés con nosotros y que tu seas el centro de nuestras vidas que cubra nuestras familias una vez lo enviaste a la plaga en Egipto y donde estaba puesta la marca en la sangre de Cristo la muerte no pudo tocar ese hogar así Dios que marcamos con tu sangre Señor el hogar de cada uno de nosotros de nuestras familias Padre Santo de las familias en el mundo que están adorándote Señor creyéndote a ti declaramos Dios que nada malo llega a esos hogares a nuestros hogares a nuestras familias declaramos que tu eres el centro de todo Espíritu Santo de Dios gracias porque está hecho porque creemos que está hecho porque tu tienes el control dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios bien todo va a estar bien gracias por ver el video gracias por ver el video